Y ahora que no está Javier Hernández, ¿quién para suplirlo? ¿Quién será el encargado? De eso vamos a platicarles en este video con las últimas noticias de las chivas aquí en Fútbol con Cerebro, como siempre agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes el tiempo que nos regalan en todos nuestros videos. Yo soy Chema Garrido y les agradezco enormemente, enormemente que se queden con nosotros por sus likes, por sus comentarios, los que se suscriben, muchas, muchas gracias de verdad, de corazón, no saben cómo nos ayudan a seguir creciendo. Quédense hasta el final, hablaremos de las opciones que lleva Fernando Gago a Pachuca para el encuentro de esta tarde entre chivas contra los tuzos allá en la bella Airosa. Un abrazo muy grande y les invito a que se queden hasta el final, esto es Fútbol con Cerebro, hablaremos de la ausencia de Chicharito Hernández que no viajó a Pachuca para el duelo de hoy ante el conjunto, ante el conjunto de los tuzos. Quédense hasta el final. Rápidamente amigos, reiterarles la invitación a que se den una vuelta rapidito, no pierden mucho tiempo, a que le den una oportunidad, una chance al podcast de Chema Garrido que esta semana platicamos con Gustavo Vite, él fue kinesiólogo de Chivas durante la época de Matías Almeida. Imagínense la de historias que tiene para compartirnos. A mí quien me ayuda es Fernando Schillardi que está en el Club América ahora, es gracias al doctor Rafa Ortega, que en ese momento estaba como jefe del servicio. Primera división, claro, porque justo estaba lesionado la Chofis y estaba también Osvaldo Lanís. La verdad fue gratificante, creo que tuvo un factor de suerte, que era de tres meses a prueba, sino que en realidad era más tratar de ayudar a la Chofis a que salga adelante con una recuperación que tenía en la parte superior y posterior de muslo. Entonces, bueno, nada, yo le dije que estaba para 30 minutos y él agarra y me dice, ¿cómo 30 minutos? No, y ahí yo me acuerdo que estaba cortando las vendas y entra Matías y dice, ¿dónde está Gustavo? Y, uy, me acuerdo que le costaban las agujas y teníamos que hacer un trabajo con una terapia invasiva, con agujas. Le dije, para mí, ahora vos la vas a meter, le digo, vas a meter dos goles. En la serie metes dos goles, vas a ver, así que despreocupate. En el partido de ida mete uno y en el partido de vuelta mete el otro. Aquí en Fútbol Consuelo, pero como siempre, aquí en el canal lo van a encontrar, este video, este contenido, que sale todos los jueves, el podcast de Chema Garrido. ¿Quién para suplir a Chicharito? La opción número uno está más que clara, Ricardo Marín. El 4K ha aparecido cuando Javier Hernández no ha estado en condiciones. Entiéndase, no quiere ir a los partidos de distante porque eso es lo que aparenta, que ese es un tema para platicarlo aparte, ¿no? ¿Qué onda con Chicharito? ¿Por qué no va a los partidos de Chivas cuando sale de Guadalajara? Ricardo Marín, dos goles en lo que va del torneo, pero me parece que su aportación va más allá de los goles que pueda generar. Porque también construye, también ayuda a generar ocasiones, también regresa para recuperar, para presionar y para ayudar con ese trabajo sucio de los delanteros que Chicharito también hace, por supuesto, pero que esa es la diferencia que le ha dado sobre José Juan Macías. Y por eso es la opción número uno. Cabe destacar, ya hablábamos de Macías, viajó con el equipo a Pachuca y puede ser opción para ir a la banca, ¿no? No, de hecho lo va a hacer. Es la alternativa número uno del técnico en caso de que no esté en condiciones o de que tenga que salir o ya el cansancio haya mermado a Ricardo Marín. La opción es José Juan Macías. Que también habrá que ver qué es lo que va a pasar con él. ¿Cuál es su destino? Porque se le está acabando el tiempo y necesita José Juan Macías reencontrarse con el gol. Siguen pasando las jornadas, siguen pasando los partidos y Macías no se logra reencontrar con el gol. También es una realidad. Macías no juega un partido oficial con el rebaño desde inicios del mes de marzo. Cuando entró de cambio en el juego contra los Esmeraldas de León. Ya más de un mes que no juega Macías. Y volvemos al punto de siempre. ¿Cómo el jugador, cómo el delantero se va a reencontrar con el gol? ¿Cómo se va a encontrar con su mejor ritmo futbolístico? Si no juega. Ese es el problema. El tema es que solo hay 11 vacantes dentro de un equipo a la hora de armar el 11 titular. Y también fue la hormiga González, pero él seguramente lo consideraron más para tenerlo en los encuentros o en el encuentro de la categoría sub-23. Así que esas son las opciones para el técnico. Fernando Gago para el duelo de esta tarde. Cinco de la tarde, Chivas enfrentándose al conjunto de los Tuzos del Pachuca. Y el tema que ya hablábamos. ¿Qué onda con la ausencia de Chicharito? En el comunicado donde Chivas informa de la baja de Javier Hernández, hay un tema que yo no había reflexionado y que hasta que lo platiqué con Jesús Bernal. Chivas informa que el Chicharito refiere molestias. En los aductores. O sea, Chicharito dice que le duele. Cada quien que saque sus conclusiones. A mí me da la impresión, a mí me da la impresión que Javier no quiere ir a los partidos de Chivas como visitante. Le duele el estómago contra Rayados, le duelen los aductores. Contra Los Ángeles, contra Atlas, perdón, en Los Ángeles en la fecha FIFA se lesiona. Pero cuando va a la Ciudad de México contra Cruz Azul, juega y se queda a la Kings League. Aparte, viaja él por vía Charter. No vuela con el equipo en Viva Aerobús. No es que el servicio de Viva Aerobús sea malo. Al menos en mi experiencia, yo nunca he tenido una sola queja en esa aerolínea. Pero a Javier seguramente no le gustan los vuelos comerciales. Puede ser una opción. No lo sé. Y no tengo elementos para asegurar. Javier no quiere ir a los partidos de Chivas como visitante. Pero sí son varios elementos ya los que nos dan la pauta para pensar que algo hay. Como cuando establecíamos la teoría de que cuando Chivas juega de local, Javier pareciera que por decreto tiene que ser titular. Pareciera. En fin. De las cosas que se viven en el entorno al club deportivo Guadalajara. Noticias de las Chivas, rumores Chivas, refuerzos Chivas, fichajes Chivas, todas las últimas noticias de las Chivas, noticias de Chivas recientes aquí en Fútbol con Cerebro. Yo soy Chema Garrido. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Disfruten de su fin de semana. Tendremos mucho contenido el día de hoy con relación a la visita del rebaño a territorio y de alguien se allá enfrentándose con los tuzos del Pachuca. Muchas gracias a todos. Que pasen un excelente fin de semana. Saludos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.